21 de febrero, el último Oh My Geek Express de la semana y a los usuarios de Android con Whatsapp les voy a contar una muy buena noticia Ya van a ver La última actualización para Android permite por fin ocultar a las personas que te tengan en sus listados tu última hora de conexión Esto era una herramienta que los usuarios estaban solicitando hace bastante tiempo en la plataforma del Android de verde ya que solo se encontraba para iOS ¿Cómo puedes acceder a modificar esto? Ve a la opción Ajustes, Información de Cuenta y Privacidad y ahí mismo podrás escoger quién puede ver tu última conexión Recordemos que Whatsapp fue recientemente adquirida por Facebook y estos últimos meses presentaron un crecimiento global de un 175% Hace días que los fanáticos de Apple y Tesla están revolucionados al confirmarse que ambas compañías han tenido conversaciones y todo por un supuesto interés por parte de la manzana en adquirir la compañía de vehículos eléctricos El tema es que Elon Musk, CEO de Tesla, salió a poner paños fríos al asunto y dijo que era muy improbable que Tesla sea comprada por alguna otra compañía El punto es que conversaciones hay, pero no se sabe suficientemente por una posible adquisición ¿Qué pasaría si Apple se integra con un sistema operativo dentro de los vehículos de Tesla? ¿Eso suena más lógico que uno compre al otro? Todo apunta a que la taiwanesa HTC presentaría la próxima semana en Barcelona tres nuevos gadgets que se visten Así lo informó el medio Bloomberg Uno de los futuros productos sería un reloj inteligente con la tecnología Toc de Qualcomm Los rumores también indican que otro de los productos sería una pulsera o brazalete electrónico que toca música y otro dispositivo para el brazo que funcionaría con Google Now Es decir, al cual nosotros podríamos dictarle con la voz y así operar Convengamos que esto es solo un rumor y lo único 100% confirmado es que HTC presentará teléfonos más baratos para aumentar sus ventas Eso es todo por hoy Nos vemos la próxima semana desde Barcelona porque vamos a estar enviando muchísimas cosas desde Mobile World Congress Suscríbanse a nuestro canal Chau, chau